Hola tiburones, yo soy Héctor, yo soy Alan. Siempre estuvimos interesados en todo lo relativo a la tecnología del concreto. Encontramos una forma de ayudar al medio ambiente y desarrollamos un concreto que es capaz de purificar el aire hasta un 30% de la exposición de gases que están emitiendo o están en exposición. Tenemos dos ofertas, una de una empresa extranjera y otra de una empresa en Guadalajara que quieren volúmenes industriales del producto, pero nosotros no podemos abastecerlos. Por eso tiburones, estamos pidiendo 1.5 millones de pesos por el 25% de la empresa. Entiendo que con un millón y medio de pesos no vamos a llegar a ningún lado. Para que alcance para ese pedido, necesitan 8 millones de pesos, más un millón y medio para la máquina. Yo les voy a dar un préstamo de 10 millones de pesos sin intereses y me dan el 25% de la empresa. Todo este deal que les estoy ofreciendo está sujeto a que llegue ese pedido. Yo tengo también una propuesta. Te doy el 1.5 millones de capital por el 30% de la empresa y te consigo el crédito. Yo les puedo dar mucho valor en el aspecto de seguir descontando contratos más grandes o que este se caiga. Ya sea que lo hagamos juntos, Pati y yo, pero si ese proyecto se cae, podemos rescatarlo con pedidos más normales de gente normal. Lo único sí que si falla el pedido, que ese millón y medio que pongamos sea por un porcentaje mínimo del 40, 20 y 20. Lo que le están ofreciendo Carlos y Patricia es el millón y medio en capital. Dice Patricia que les ayuda a conseguir el crédito que ahora con Carlos adentro no tengo duda que puedan. Si tienen el pedido, todo queda igual y es por el 35%, por el 30%. Si no llega el pedido, se convierte en el 40% de la empresa, lo que ellos te piden, 20 y 20. Lo mío es los 10 millones, así como un préstamo, que se paga cuando nos acaben de pagar el pedido porque van a haber las suficientes utilidades para pagarlo y con ese préstamo yo me quedo con 25% de la empresa. Platícanlo, piénsenlo. Piénsenlo. Sí, un minuto. Es que si ellos están muy seguros del pedido, puede ser que se van con Arturo. Sí, y si no se van con ustedes seguros. Tenemos una pregunta para ti. ¿Estarías dispuesto con la oferta que diste del crédito? Si el proyecto de los 19 mil metros cuadrados resulta que quieren menos, como también tenemos cartas de interés de otros clientes que no contemplamos para esta evaluación ni para nada de eso, ¿seguir dentro del proyecto si te ofrecemos un poco más de porcentaje de la empresa o tú te vas de plano si no se hace el proyecto? A ver, no, no. El chiste para darte la lana es que tengas los pedidos. No importa de dónde vengan, yo estoy dentro por el mismo porcentaje. Aquí la ventaja que tienes es que tienes un colchón detrás de que si no tienes esos pedidos, de todas maneras entró el capital para tu maquinaria, pero con un porcentaje mayor de la empresa. Tienen una gran ventaja con ellos, que es que si no venden un metro, ya tienen socios. Pero ustedes saben quién hace bicampeones. Pues creemos que tenemos la capacidad de poder conseguir esos clientes, no solamente aquí en México, sino en otros países porque tenemos la misma misión y creemos que hacer bicampeonatos estaría excelente. Sí. Venga. Muchas gracias a todos. Eso. Tenemos un trato. Estuvo difícil elegir entre una y otra, pero creemos que como Arturo está más metido en la industria de la construcción, es más conveniente con alguien que además de todo tiene experiencia en este ramo. Un crédito sin intereses cuando estás empezando es valiosísimo. Vale muchísimo para ellos y además si el crédito te lo pagan cuando acabe el pedido, ¿cuánto puede ser? ¿Cinco meses? ¿Seis meses? Que tomen en serio tu negocio. Crea una página web con GoDaddy. Pruébala gratis.